Hola muy buenas queridos amigos, aquí estoy con un nuevo episodio de Spooky House of Jump Scare Este jueguecito gratuito que nos ofrece Steam Muy bueno, muy entretenido, que me está gustando bastante Y hoy vamos a continuar un poquito la serie Vamos a ir de la room 300 a la 350 Y nada, vamos a ver que nos pasa esta vez Ya sabéis lo que nos pasó el otro día, que vimos en una poquita extraña Si no la habéis visto, pues aquí tenéis un botoncito de YouTube Que son las tarjetas donde podéis ver la lista de reproducción de toda esta serie Ver todos los capítulos anteriores y así ver un poquito que lo ha ido pasando durante todo este juego Y nada, antes de empezar, como siempre digo, apagar la luz Subir el volumen de los auriculares y disfrutar de este terror tan lindo y bonito y tan capullo a veces Que nos ofrece este juego, así que vamos a por el juego Y bueno, pues aquí aparecemos en la room 300 Volvemos al ascensor, ya que la otra vez Ya sabéis que a partir de 150 cambiamos de sitio Y bueno, vamos a ver que nos depara esta vez Estas 50 habitaciones más Que vamos a encontrar A ver que personaje nos persigue Aquí tenemos la intro de esta tan fantástica Y bueno, vale, pues hemos cambiado de paredes Uff ¿Muchas más piezas a hablar? Que suena muy mal ya, eh Empezamos prontito Bueno, vale, pues estoy, la verdad que estoy un poco Cagado, no sé, no sé, no sé por qué es una Eso es tan fuerte ya Es como que nos va a perseguir algo grande Vale, y tenemos una mancha del techo No sé qué Que voz nos puede seguir Que es monstruo, engendro O, uff O ante del Del mar nos persigue De momento No sé, no veo nada Pero suena muy Una música bastante tétrica Y épica de terror No sé, me da la hostia Pueda más ruete Aparte esto Estas habitaciones Rollo catacumbas Con estos munitos raros Bueno, aquí Aquí estamos en las piscinas Están de De ácido sulfúrico Que bueno, gracias a Dios no nos podemos caer Pero Nos realiza un poco Bueno, vale Aquí ya Llegamos A un área totalmente nueva Algo rollo egipcio Nos va a conseguir una momia No sabemos Nada, tenemos tres puertas Dos de las cuales se ve Y Esta no se ve Así que Vale Así que no se hace Vale, no sé Podemos traspasar los ojos Sí, pues Sí Ha tomado todo un Un carácter un poco ¿Hay que darse la nota? Sí One day to the merchant Vale, un día un Mercader Extraño Vino a la ciudad Él vendió Marionetas Bueno, marionetas Ya estamos Con él Freddy Freddy No creo Hechas a mano Y Trinket Eso no se la que se Y todos los niños Amaban su tienda Y sus regalos Pero la ciudad No pudo soportar Su tienda Mantener Porque la otra tienda Cayó O algo así La otra tienda Mantén Se mantén Muy alegre O algo así Por lo que una noche Algunas de las Gente de la ciudad Tomó todas sus marionetas Y las tiró al río Vale Bueno, pues Ahí tenemos Un montón de máscaras A lo celda Dar un poco de más rayete Tenemos que matar Pero solo después de ello Volvió corriendo al río Llorando Y esperando O algo así Que sus niños No se Se hayan ahogado Él Se introduzco en el río Y intentó salvar sus posesiones La gente del Pueblo La ciudad Viter Viter No se lo ves Y bueno Me estaba enfadada Observando Como él No sé qué Intentaba Bueno Y nadó en el río Mientras Que él nunca Pudo volver A la superficie del agua Vale Que se metió en el agua Y no pudo volver Ok, vale Pues aquí No tenemos salida Era para Verse estas notitas Vemos ahí Todas las marionetas Bueno Interesante Así que suponemos Que Que no va a perseguir Un Marionet Marionet Vale Esta está loca Ok Cerrada Y esta no podemos Hacer nada Ok Pues Vale Pues volvemos a A la otra sala Así nos hemos dejado algo Vale Marionetas Ah He cogido una llave Joder Pues no la he visto Vale Pues nada Le he cogido de coña Porque da la vez Por dar Así que Nada Ya sí que sí Abrimos la puerta Vale Y vamos a ver Que nos vamos encontrando Aquí tenemos Las salitas estas Donde Vamos a atravesar Otra nota Vale Si Algo Sin embargo Algo así No era lo que él buscaba Pero Estaba satisfecho Aquí la nota Años después Los niños Los niños de la ciudad Empezaron a perderse Y más y más Niños desaparecieron Las personas Comenzaron a encontrar Más y más Marionetas En el bosque Y acerca del río Esas marionetas Eh Parecían Como los niños Perdidos a veces Vale Una llave con sangre Esto empieza a tomar Tintes ya muy tenebrosos Me está dando bastante Mal rollo No sé si habéis escuchado Se ha hecho el silencio Y bueno Bastante silencio No mola nada El silencio Ya lo aviso Y solo le damos Diez rooms Vale Aquí tenemos un pasillo largo Buf Y una puerta Muy tétrica Y ahí está Hostia puta Vale Si me doy la vuelta Vale Creo que Hostia puta Que cara Creo que tengo aquí Joder Vale Tengo que ir Hostia Tengo que ir mirándole Porque si no Me pilla Me pilla Pero me va a matar ¿Cómo lo hago? Tengo que ir mirándole Todo el rato Hostia chaval Me ha destrozado Me ha pegado Un par de Tijerazos Me ha matado Me cago en todo Hostia 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 Para amarte Para amarte esa marioneta Es que es Lo mismo No sé Qué cabronazo Chaval Vale Bueno Pues aquí hemos vuelto Al sitio de antes Vamos a ver Vale Puedo abrir Las puertas Las puertas de espaldas Creo que Ahí reside el truco Tenemos que ir Dados la vuelta Todo el rato Para que no nos pille El tío marionetas Porque viene Porque viene la verdad Bastante rápido El tío No se le ve ¿Veis? Y es que Por mucho que corramos Aparece Aparece muy muy rápido De nuestro lado Así que Solo podemos Girar Mírale Si es que Aparece inmediatamente Se me está poniendo A la vez de gallina Mírale Uff No dejéis De mirar Hacia atrás Jamás O sea En cuanto Empecéis Se las ha dado La vuelta Porque Joder Es que Dios Me está dando Un mal rollo Solo giraros Para mirar Un poco El mapa Porque en cuanto Os descuidéis Un poco Os va a comer Y Y bueno Ya lo habéis visto antes Que Me ha sacado los ojos Víctoraumente Me ha convertido En una pequeña marioneta Y bueno Antes no sabía Que se podía abrir ¡Hostias! ¿Veis? ¿Veis? No Es que Sabía yo En mi cabeza No lo veis Porque no lo he dicho Pero o sea ¿Qué dices? ¡Hostia puta! Me cago en diez, tío Sabía yo Que en mi cabeza En mi cabeza estaba pensando Que qué pasaría Si me encontré algún Un fantasmidad de esos Vale Esta está lo que No pasa nada Porque todavía no sabía el tío Así que nada Ese es El consejo que os doy Mirad siempre Siempre para atrás Y marcha atrás Así que aquí tenemos Un nuevo reto Que conseguir Pasarnos 50 pantallas Hostia puta, tío ¿Cómo se ha ido tan pronto? No sé No sé Pero, pero, pero Da miedo La verdad es que la cara del tío Es súper creepypasta Muy más rollete El miedo Joder Empiezo a aumentar Los sonidos de terror Dios Vale Fantasmita No le veo Pero ya El simple sonido Ya me caga Vale Tenemos 329 Vale Nos quedan No sé Nos quedan ya 20 Bueno No ¿Qué? ¿No? Aquí no lo percibe Creo Vale Izquierda Izquierda Recto Vale Izquierda Izquierda Derecha No Izquierda 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 Recto Izquierda Vale Bueno Aunque no haya sonido Sinceramente No sé Uh Esto es nuevo Uh Estas salas Vale Esos son Qué guapo Esta es la sala De De los creadores Debe ser Ahí hay como humos Y cosas raras Y ahí tenemos Alamente Es pensante Supongo Bastante Bien pensadoras Y bueno Yo voy a seguir Yendo más atrás No quiero Encontrarme sorpresas Ya que estoy Vale Aquí sigue el sonido Ya que estoy a 16 Pantallita A 15 ya Vale Ya lo me iba para atrás Pero no quería perder Izquierda No Recto No Recto Derecha Vale Recto Derecha Izquierda No Recto Derecha Recto Vale Derecha No Recto Derecha Recto Izquierda Vale Bueno pues 14 pantallas Una calavera No puedo cogernos Vale El maestro Pappet Que no recuerda un poco A Pappet Ese nombre tan fantástico De Five Nights A Freddy Nos está persiguiendo De momento Creo que ya no O sea Creo Tampoco me la quiero jugar mucho Me quedan 12 niveles Vamos Un poco Ahora si Parece que Que nos va a seguir No suena a nada Y cuando no suena a nada No me muera Absolutamente Nada Porque no puedo abrir Vale 340 Y 1 O sea No suena a nada Pero nada Solo los vasitos Y las puertas Cuando se abren Joder Chaval Quiero Sinceramente Creo que Es una de las No sé si de las primeras Ve Veces Que quiero acabar El gameplay Porque Me está Vale Vale Bueno Aquí tranquilidad No Nada Vale Vale No puedo volver atrás Derecha 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 Recto Vale Izquierda Toma Vale Quedan dos No creo que me aparezca ya Vale Me ha quedado Una pantallita Y aquí estamos Y llegamos ¿Halo? Recto ¿Qué dices? Izquierda Derecha Recto Izquierda ¿Vale? Abrimos ¿Qué dices? No se para Vale Por todas maneras Lo voy a dejar aquí Ya que no nos persigue Lo tomo enemigo para atrás Son 50 pantallas No voy a seguir Porque seguramente Tengo que hacer otras 50 para llegar a 400 Pero nada He hecho Voy a hacer Gameplay de 50 Que si no son muy largos Y bueno Lo dejamos aquí Creo que es el enemigo Más difícil Y más terrorífico Que me puedo encontrar La niña da mucho miedo Pero es que Esto es por demás ya Un tío que nos persigue Y tenemos que ir más atrás Me parece brutal Así que nada Yo no sé cuándo nos aparecerá Cuándo tenemos que esquivarle Cuándo encontramos Las dichas armas Y ahora mismo Pues estoy un poco perdido Porque ya no sé En qué pantalla salvaremos Porque me acaba de descolocar No es que digas A partir de 250 No, no Es que antes Joder Salvamos en la 300 Y ahora en la 350 No hay Así que nada Lo dejo aquí Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado mucho Este gameplay Y que hayáis pasado Un poquito medito Como yo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo De este juego Así que Hasta luego Chau Chau